En Pénjamo trabajamos para ti, dirección de servicios básicos municipales, gobierno municipal 2021-2024, llevando a cabo labores de limpieza en lo que es el cauce del río Huáscato y en la toma que realizo, amigas, amigos, ustedes lo pueden apreciar, al equipo de la muchachada, la muchachada de servicios básicos municipales, pues llevando a cabo estos trabajos, estas labores de limpieza del cauce del río Huáscato. Y pues la verdad, la verdad sea dicha, amigas, amigos, da pena observar qué es lo que están, pues ahora sí, recopilando estos muchachos, muchos, muchos envases de plástico, vasos de unicel, caray, hombre, pues hay que hacer conciencia entre nosotros como ciudadanos de abstenernos de arrojar este tipo de basuras al cauce del río Huáscato. Son, son, ahora sí, pues desechos, basura, que nosotros mismos como ciudadanos, pues provocamos que nuestro río, pues se vea, pues feo, hombre, en una palabra. No es dable, no es dable que los ciudadanos, pues arrojemos todo este tipo de desechos al cauce del río Huáscato. Si todos juntos colaboráramos y no arrojásemos este tipo de desechos, pues el río, el río luciría de otro modo. A ver, voy a girar hacia el otro extremo. Estoy aquí en lo que es el callejón Jalisco. Miren, ahí, ahí, ahí está, ahí está la toma, ahí está la toma. Plásticos de refresco desechable, latas, vasos de unicel, pues es lo que en su mayor parte compone, pues estos desechos que el personal de servicios básicos municipales, pues están, están, pues liberando el cauce del río. Vuelvo a reiterarlo, un atento llamado a la ciudadanía, a mis hermanas y hermanos penjamenses, pues caray, hombre, hay que abstenernos de ensuciar los espacios públicos. Miren, y voy a girar un poquito. Miren, ahí, ahí también, pues basura, basura que la propia ciudadanía, pues arroja, y con ello, pues afean, afean, afean la ribera del cauce del río. Pues la dirección de servicios básicos municipales del gobierno municipal 2021-2022, trabajando, trabajando para mantener, pues limpios y óptimos nuestros espacios públicos. Y en este caso, pues lo que es el cauce del río Huáscato. Pues así las cosas, amigas, amigos, en esta parte de la ciudad de Pénjamo.